Por culpa de un olvido Diciendo que no me vaya Si alguna vez debo volver Yo he de buscar aquel querer Por cerros y quebradas yo fui dejando Pedacitos de mi alma que andan rodando ¡A la segunda, Morelito! La segunda, Morelito ¡A la tercera, Morelito! ¡A la tercera, Morelito! ¡A la tercera, Morelito! ¡A la tercera, Morelito! Diciendo que no me vaya Yo he de buscar aquel querer Por cerros y quebradas yo fui dejando Pedacitos de mi alma que andan rodando ¡A la tercera, Morelito! ¡A la tercera, Morelito! ¡A la tercera, Morelito! ¡A la tercera, Morelito! ¡A la tercera, Morelito!